¡Ah, pero no lo hace nada, el huevo! Es pequeñico también. ¿Así que tienes esto, Dr. Ripostor? Un gato. Un gato. ¡Está dando el gato con la cola! No le digo nada. Es acostumbrarse. Este sabe que es tico, ¿no? Chiquitín. ¿Pasa? Y el otro no hace ni caso. ¡Hola! ¡Hola, pequeño! ¡Hola! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti?